Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Esta es otra de las grandes y famosas meditaciones de la India que Jacobo Grimberg agregó a su libro Meditaciones. Y es para activar y sincronizar los dos hemisferios cerebrales. Se dice que cuando se logra esta correlación entre ambos hemisferios, se activa la glándula pineal, que se encuentra en el centro del cerebro, también conocida como el tercer ojo. Se trata de un mantra muy sencillo. Sa, que es la totalidad de todo lo que fue, es o será, el principio y el fin. Ta, es la creatividad, la existencia y la vida que manifiesta el infinito. Na, es la transformación de la conciencia. Ma, es la regeneración y el renacimiento, la experimentación consciente de la alegría del infinito. Este mantra se acompaña del siguiente mudra. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Jacobo menciona que los beneficios de esta meditación son instantáneos. He diseñado un audio de 15 minutos con este mantra que escucharás a continuación. Cierra tus ojos y pronuncia mentalmente el mantra acompañado con el movimiento de tus dedos, como en el ejemplo anterior. Sin más, te dejo con el mantra. Comienza con tu meditación. Comienza con tu meditación. Zata, na, ma, 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 Zata, na, ma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!